¿Qué onda racita? Pues en este vídeo va a ser bien concreto, vamos a hablar de el Speedrun de BitHeroes 2.0. Vamos a ir directamente a la página que nos recomienda en las notas del parche, así que vamos a traducir esto y vamos a ver qué premios va a haber y si conviene, vale la pena o no vale la pena, meternos de lleno a este concurso, ¿verdad? Entonces dice, saludos héroes. Estás esperando el siguiente tier, el lanzamiento del siguiente tier, el 1 de octubre. Estás esperando un concurso, un desafío rápido, quieres ganarte cosméticos exclusivos y algunos bonitos premios, por así decirlo. Y después dice, estamos llevando a cabo un Speedrun, un Speedrun es pasar el juego rápido, ¿verdad? De tres semanas, un concurso en el que tú estás invitado a participar. Todos los detalles están más abajo. Pero todo se trata de ganar premios muy valuables. Y listo, ¿verdad? Vamos a ver. Esperamos que estés muy emocionado por regresar al Speedrun y divertirte revisitando las partes más sencillas de Bit Heroes en el proceso. Entonces, introducción al concurso. Paso número uno, crear un personaje nuevo. Solo los personajes nuevos creados después del que el concurso haya empezado van a ser elegibles para los premios. Entonces, este concurso salió el 10 de este mes. Aquí estamos, ya ni sé. Septiembre, el 10 de septiembre. Entonces, cualquier personaje que se haya creado antes de eso, no va a participar. Obviamente estamos hablando, supongo, porque aquí no especifican el horario de qué tipo de horario. Que va a ser el horario en el que se hace el reset de Bit Heroes, ¿verdad? Recomendamos jugando desde la versión de la página web de Bit Heroes. Yo no te lo recomiendo y ahorita te voy a decir por qué. Pero bueno, para crear un personaje nuevo, simplemente ingresa en una nueva cuenta de congregate.com y abre el juego. Los aparatos móviles guardan tu progreso de Bit Heroes. Así que podrías encontrarte con algún problema si haces un nuevo personaje ahí. Pero si tú necesitas alguna ayuda, contacta al soporte del juego, ¿verdad? Paso número 2. Registrar tu personaje nuevo usando el formato de más abajo. Puedes llenar el formato en cualquier tiempo. Antes de que el concurso se termine. Entonces, el formato viene hasta acá abajo. Aquí está. Este es el formato donde te vas a registrar. Te piden el nombre de tu personaje principal y el tag de héroe. Este lo consultas. Abre la página de tu personaje. Ya ves que viene la carita en una esquina. Le picas. Se abre junto con tu inventario, ¿verdad? Y viene puntos totales, información y demás, ¿verdad? Viene así en una esquinita. Y arriba de eso hay un botón chiquitito que dice HT. Ese botoncito de hero tag te va a dar la información que tú tienes que poner aquí, ¿verdad? Entonces, ahí si te viste, ya salió mi personaje. Pero bueno. Después, tienes que poner... Digo, por si alguien me quiere agregar de amigos. Pero bueno. El nuevo personaje. Ya que creaste tu nuevo personaje, aquí tienes que poner su nombre y el tag de héroe. Después tienes que poner aquí tu usuario de Congregate. Este te dice que puede ser el principal o el alternativo. Cualquiera está bien. Solo se va a ocupar en caso de que necesiten contactarte, ¿sí? Entonces, por ejemplo. Yo que juego desde mi cuenta de Steam. Creo que ahí no está ligado a una cuenta de Congregate ese personaje de Van Brache. Entonces puse aquí mi cuenta de Congregate. De... Este... Del alternativo, ¿verdad? Entonces. Ya que llenaste esto. Aceptas estas cosas y le das Enter. Con eso estás registrado para el Speedrun. Paso número 3. Juega tu nuevo personaje tanto como te guste. Compite para los premios de los... Los top premios. O sea, del ranking 1, 2, 3. O relájate y disfruta la experiencia sin competir. Puedes... Eh... Desbloquear premios solo por participar. Entonces eso hace que convenga entrarle al Speedrun, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta? Entra al server de Discord oficial o a cualquiera de los foros. Ahora. Premios y... Goals son como metas y premios. Entonces. Todos los premios van a ser enviados. Tanto a tu cuenta principal como a tu nueva cuenta. Ahora. ¿Por qué es esto? Porque mira. De nada te sirve ganar el Speedrun. Y que te manden los premios solamente a la cuenta que creaste para hacer el Speedrun. O sea, esa cuenta es desechable. Al final de cuentas la vas a tirar. Digo. No creo que nadie vaya a decir. Ah. Ya porque me dieron premios de unas cuantas gemitas. Pues ya me voy a quedar con esa cuenta. Pues no. Es... Entonces. Es muy bueno este... Este... Ese punto. Todos los premios se van a mandar a tu cuenta principal como a tu alternativa. Vamos. Dice. Eh... Van a haber 6... 6 ganadores por meta. Por cada meta. Cada una de estas metas. Los top 3. Los primeros 3 jugadores. Con Spending Allowed. O sea. Esto de Spending Allowed. Es los que tienen... No tienen límites para meterle dinero al juego. ¿Verdad? Entonces esto es básicamente Pay to Win. Y los top 3 de Free to Play Players. ¿Ok? Aquí hay que contar que Free to Play. Puedes utilizar todas las ofertas. Los anuncios. Puedes utilizar Free Creds. O sea. Esto es en la página de... Este... De Congregate. Pero cualquier compra adentro de la app que use dinero real. O Creds comprados con dinero real. Te van a poner en la categoría de los que son Pay to Win. Ahora hay que tener cuidado en esto. Porque en el Speedrun pasado. La categoría de Free to Play estaba mucho más competida que la de Pay to Win. ¿Por qué? Porque a veces... Mira. Si te das cuenta. El primer lugar está ganándose 5.000 gemas. ¿Sí? El primer lugar de cada uno de estas cosas. ¿Verdad? Entonces 5.000 gemas... Pues tendrías que ver... Oye. ¿Cuánto dinero le voy a meter al juego para poder ganarme 5.000 gemas? O sea. No conviene mucho meterle aquí en este concurso Pay to Win. ¿Verdad? Entonces. ¿Cuáles son los premios? Entonces. El nivel más alto del jugador. ¿Sí? O sea. El jugador que llegue a más nivel. Le van a dar 5.000 gemas. Y el Golden Speedhog. Que es un cosmético. ¿Verdad? Al segundo lugar en mejor nivel. Le van a dar el Silver Speedhog. Y el cosmético. Y las... Y 3.000 gemas. Y al tercer lugar. El Bronze Speedhog. Que es un cosmético. Y 1.500 gemas. Al primer, segundo y tercer lugar. De cada una de estas categorías. Tanto de Pay to Win. Como Free to Play. ¿Verdad? Entonces. El jugador que ha llegado a más nivel. Esa es una categoría. La otra. El jugador que haya capturado más familiars. Únicos. O sea. ¿Qué se refiere con únicos? No duplicados. Si tú capturaste 1.000 Telax. Solamente te va a contar como 1. Entonces hay que capturar todos diferentes. ¿Verdad? Most PvP wins. O sea. El personaje que haya ganado más duelos en PvP. Más dungeons completadas. El personaje que haya completado más dungeons. Esta. Me queda una duda. O sea. Me queda la duda de si puedes repetir la dungeon. Y te cuenta como que hiciste una. O simplemente el que más haya avanzado. En dungeons. ¿Verdad? El que haya llegado al nivel más alto de trials y gauntlet. Completado. Y para eso. Para cada una de estas categorías. Va a haber primero, segundo y tercer lugar. Tanto de Pay to Win. Como de Free to Play. ¿Verdad? Ahora. Información adicional. Hay un límite de un premio por gol en cada categoría. Por ejemplo. Si logras el nivel más alto y tienes las mayores victorias de PvP. Tú vas a tener el premio solamente del nivel más alto. Las más victorias en PvP. Va a ir a la persona con el siguiente high score. O sea. No puedes ganar todo en primer lugar. Si tú ganaste primer lugar en varias cosas. Te van a dar solamente un premio de primer lugar. Y lo demás. Pues. Se lo va a llevar otra persona. ¿Verdad? Categoría B. La categoría B. Dice. Que también van a ir a los primeros tres personas. Sin importar. Si son Pay to Win o Free to Play. ¿Verdad? Y aquí las categorías son. El que haya hecho más puntos de pesca. ¿Sí? El que haya hecho más puntos de pesca. Se va a ganar un Golden Angley. Cosmético. De mascota. El segundo lugar. El de plata. Y el tercer lugar. El de bronce. ¿Verdad? Y. También a cada ganador. Se le va a dar un Elven Ocean Road. Que es. Supongo que es una caña de pesca. Y un Fishing Boat. O sea. El barquito de pesca. De cosmético. De montura. ¿Verdad? ¿A quién? A los que hagan más puntos en pesca. Y. Al que haya capturado el pescado más pesado. ¿Verdad? También hay un límite de un premio por categoría. O sea. Tú no te puedes llevar los dos en primer lugar. ¿Verdad? Y la categoría C. Todos los jugadores. Esto sí va para. Solamente para los que. Dicen. Eh. Oye. Voy a aventarme el de ese. Nada más a ver qué. ¿Verdad? Nada más me lo voy a aventar. Para que me den cosas gratis. Si tú eres de esos que no piensas competir por lo primero, segundo y tercer lugar. Esto es para ti. Todos los jugadores van a ser premiados. Simplemente por conseguir cada una de estas metas individuales al final del concurso. Los jugadores que no están compitiendo por algún otro premio. ¿Verdad? Y dicen. Metas y premios. Si tú. Logueas tu personaje todos los días del concurso te van a dar. Seiscientas gemas. O sea. Si ahorita. Eh. Bueno. Ahorita todavía no se hace el server reset. Todavía tienes oportunidad de llegar. Meter tu personaje. Y loguearlo todos los días. Si lo logras. Son seiscientas gemas. Eh. Coleccionar al menos veinticinco familiars únicos. Te van a dar un esquema legendario. Eso es muy bueno para los que están farmeando esquemas. Si completas la zona cuatro. Todas las banderas. Y todas las estrellas. Incluido la zona cuatro. Excluyendo la dungeon central. Te vas a ganar un. Blue speedhog. Esto creo que es un cosmético. Pero todavía no hay imágenes. ¿Verdad? Te van a dar ese premio. Si tú completas la zona siete. Cambora. Con todas las banderas. Y las estrellas. Incluida la zona siete. Excluyendo la dungeon central. O sea. La dungeon del medio no cuesta. Te van a dar mil doscientas gemas. Un odagor consumible. Un odagor consumible. Y el cosmético de la mascota de odagor. ¿Verdad? Entonces. Te están regalando básicamente. Mil ochocientas gemas. Por participar en esto. Y un odagor. Si llegas a la zona siete. ¿Verdad? Además te dan un esquema legendario. Y ya si concursas. Pues. Para los primeros tres lugares. Hay muchos más premios. ¿Cuáles son los speedhog cosméticos? Te dice. Estos cosméticos son tan nuevos y exclusivos. Que ni siquiera tenemos el arte. Para compartir. Con ustedes todavía. Estaremos compartiendo imágenes. Tan pronto sea posible. El speedhog. El cosmético de speedhog. Es un atuendo. Que te va a hacer parecer muy veloz. Y listo. ¿Conviene o no conviene utilizar. O meterme al concurso de. Speedrun. Yo digo que si conviene. Solamente te pide. O sea. Para tú ganarte mil ochocientas gemas. Loggear todos los días. Y llegar a la zona siete. Y completarla. En tres semanas. Tres semanas. Puede sonar poquito. Pero. Creo que si has visto las guías. Que he subido al canal. Se puede lograr. Tres semanas. Es tiempo suficiente. Este. Para lograr. Llegar a la zona siete. Ahora. Si encima de eso. Logras. Colarte. Entre los primeros lugares. De lo que sea. Ya sea de pesca. Ya sea de. Este. El jugador con mayor nivel. El jugador con más victorias de pvp. El pescado más grande conseguido. Pues. Te vas a llevar todavía más premios. ¿Verdad? Entonces carnal. En resumen. Yo la verdad veo. Que si vale la pena. Participar en el speedrun. Aunque sea. Por las cosas gratis. Ya si tú quieres meterle. Muchas ganas. Y. Pues rankear. Pues mejor aún carnal. Pero bueno. La información de. De todo esto. Viene en las notas del parche. En las notas del parche. Tú desde el juego. Puedes ver. La página. Para hacer el registro. De tu monito. Para el speedrun. Y empezar a meterle carnal. Así que hazlo. Lo antes posible. Para que tú puedas. Conseguir. Este. Premio de aquí. Que es. Loggear tu personaje. Durante todos los días. De. Ahí dice. Mira. Loggear tu personaje. Durante todos los días. Del concurso. 600 gemas. Nada más por entrar. 600 gemas. Digo. Es gratis carnal. Yo lo agarraría. Hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Espero te haya servido. Y te haya motivado. Para meterte al speedrun. A ver qué tan lejos llegas. Un saludo para todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.